Yo te invito en esta noche que puedas decirle Señor, sana las heridas de mi alma Solo tú puedes calmar este dolor, solo tú conoces como estoy, como me siento Y tú también dile Señor en esta noche, yo quiero disponerme a perdonar a las personas que me lastimaron Aquellas palabras que se lanzaron encima mío, yo quiero perdonar Y te pido oh Señor un nuevo corazón, un corazón recto, un corazón puro, un corazón fuerte Un corazón Señor dispuesto a amar, aun cuando no lo merezcan Porque ese es el gran ejemplo que Jesús nos da Así que en este momento queremos adorar al Señor Y si tú puedes acompañarme y dile Señor, sana las heridas de mi alma Aún las más ocultas que yo no las veo, pero tú escudriñame Señor Sana las heridas de mi alma Solo tú puedes calmar este dolor Mi vida está hecha mil pedazos Mi vida está hecha mil pedazos Venda mis heridas con tu amor Sana las heridas de mi alma Solo tú puedes calmar, solo tú puedes calmar, solo tú puedes calmar este dolor Mi vida está hecha mil pedazos Venda mis heridas con tu amor Jesús Mucho me ha lastimado Jesús Jesús Ya no quiero vivir así Enseñame a amar y a perdonar No es fácil para mí No es fácil para mí No es fácil para mí Pero hoy me dispongo a perdonar Dile Señor Dile Señor Es fuerte lo que me hicieron Y no es fácil para mí Y no es fácil para mí Y no es fácil para mí Necesito la ayuda de tu Espíritu Santo Canto, necesito que impartas tu amor en mí para poder amar Porque con mis fuerzas no puedo, Señor Sana las heridas de mi alma, oh Dios Sana las heridas de mi alma Solo tú puedes calmar este dolor Mi vida está hecha a mil pedazos Venda mis heridas con tu amor Sana las heridas de mi alma Solo tú puedes calmar este dolor Mi vida está hecha a mil pedazos Venda mis heridas con tu amor Jesús Muchos me han lastimado Hirieron mi corazón Jesús Ya no quiero vivir así Enseñame a amar y a perdonar No es fácil para mí No es fácil para mí Pero hoy me dispongo a perdonar No es fácil para mí No es fácil para mí Pero hoy me dispongo a perdonar Dispunto corazón a perdonar Y si crees que no puedes hacerlo Ve a la presencia del Señor De Él viene su fortaleza De Él viene la misericordia Imagina que el Señor nos da el más grande ejemplo De amor aún a nuestros peores verdugos Cómo no amarla al Señor tan maravilloso Acércate a Él Él puede sanar las heridas de tu corazón Llenarte de amor para amar A las personas que te hicieron tanto daño Aquellas palabras que se han impregnado En tu corazón, en tu mente La palabra del Señor Nos dice que allí hay renovación Allí hay transformación Con la ayuda del Señor Puedes perdonar Puedes ser libre En el nombre de Jesús Gracias Jesús Porque tú has sanado nuestro corazón Gracias Ayúdanos cada día Señor ¡Gracias! ¡Gracias!